Y esta mamazota que onda Ya me respondió Chequé tu Facebook, me dio por verte Te tiré un texto para conocerte Poquito a poco me metí en tu mente Y ahora me dice que amor por mi sientes Yo quiero sexo contigo en la cama Después veremos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Me manda fotos desnudas Si llego a agarrarte te encula No tengas duda Me tiene loco por ir a buscarte Ponerte en cuatro patas y machucarte Me dice que le encanta mi plantilla Wow, quieres saber si soy de una bandilla En casa no te tengo todavía Pero no me llevo bien con la puta policía Y te digo algo y te soy sincero Soy de los que conocen por marero Un pistolero, marihuanero Pero a los charrochurros no levanten polvero Y si eso no es ningún impedimento Para que continuemos con el cuento Me gusta que tengo estilo violento Quisiera desnudarte y que me baile bien lento Cheque tu facebook por medio por verte Te tiré un texto para conocerte Poquito a poco me metí en tu mente Y ahora me dice que amor por mi sientes Yo quiero sexo contigo en la cama Después veremos en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Me dice que hace rato que no onda Que se cansó que la traten de tonta Ella quiere que le agarre la onda Que si ella dice te amo yo lo mismo responda Si con eso pisamos no hay problema Si quieres hasta te tiro un poema Soy perro mami pero sin cadena Y no quieras amarrarme que no pago condena Cheque tu facebook por medio por verte Te tiré un texto para conocerte Poquito a poco me metí en tu mente Y ahora me dice que amor por mi sientes Now yo quiero sexo contigo en la cama No te esperemos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama Cheque tu facebook por medio por verte Te tiré un texto para conocerte Poquito a poco me metí en tu mente Y ahora me dice que amor por mi sientes Now yo quiero sexo contigo en la cama No te esperemos si en verdad me amas Me dicen que de loca tienes fama Yo soy otro locote así que prende la llama